Hoy vamos a presentar el plan económico de la provincia de Salta y lógicamente revisamos la memoria 2021 del Consejo Económico Social donde hay varios aportes por parte de ellos sobre una mirada de desarrollo de la provincia. Entonces vamos a mostrar las medidas de corto plazo que tiene la provincia y las medidas de largo plazo que tiene para el desarrollo, indicadores económicos, cómo está la actividad económica sector por sector, repasando casi todos los sectores de la economía y cuáles son las perspectivas de inversión que tiene la provincia. En este caso vamos a hablar de infraestructura vial, de conectividad aérea, de conectividad digital, vamos a hablar de aguizañamiento, vamos a hablar sobre el apoyo al sector privado y la coordinación público-privada. La verdad que tenemos una linda agenda de trabajo revisando y mirando conjuntamente con el sector, con todas las instituciones del Consejo Económico y Social y la provincia hacia donde está yendo el desarrollo. Esto se lo dejaron por escrito, nosotros se lo entregaron al gobernador, nosotros lo hemos revisado y encontramos con satisfacción que coincide muchísimo el plan de la provincia, de esta gestión con la mirada del Consejo Económico y Social. La verdad que nosotros estamos muy contentos de recibirlo, a las autoridades, esto se está realizando en el contexto del Consejo Económico y Social, con la nueva impronta que está trayendo el nuevo presidente y la verdad que para nosotros ser el epicentro justamente de este tipo de reuniones es muy importante, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas estamos agradecidos de este reconocimiento por parte del Consejo Económico y Social y nosotros vemos con muy buenos ojos lo que está emprendiendo el Ministro, no solamente el tema de la economía y el conocimiento, sino también ampliando el lugar donde estamos capacitándonos los profesionales en Ciencias Económicas. Para nosotros es un desafío, es un desafío también para el Consejo Económico y Social, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, se viene una actividad minera muy intensa que es lo que estuvimos hablando recientemente con el nuevo presidente, y bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y para eso tenemos que capacitarnos, así que esa es la idea, esa es la impronta que está trayendo también el nuevo presidente del Consejo Económico y Social y queremos estar a la par, por supuesto.